Integrantes de la comunidad LGBTIQ+, en Nicaragua, y familiares de Yasuara Giselle Brown-Dixon, mujer trans reconocida estilista y maestra de danza, pide a las autoridades policiales mayores investigaciones por su muerte, puesto que temen se trate de un crimen de odio y no una muerte por sumersión, como les han informado extraoficialmente. El padre de la víctima asegura que siguen detenidos tres hombres, que le acompañaban el día que sucedieron los hechos, y de ellos solamente había conocido a uno con quien un día tuvo un altercado cuando intentó ingresar a su vivienda por el techo. Nunca tuve roce con ninguno de ellos, solo ese que se brincó el muro y lo tuve que sacar de la casa. Dicen que ese es uno de ellos. No creo, porque no tuvieron retenido a las personas. Me imagino que la policía está investigando el por qué se retiraron y el por qué no avisaron a las autoridades, que había una persona que se perdieron nadando. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes? Bueno, hasta donde yo sé, él salió de ahí, era a las 10 de la mañana, flotó. Una señora lo conoció. La comunidad trans nicaragüense asegura que este hecho les va a poner en un luto permanente en torno al joven, quien también era conocido en el mundo del transformismo como Yasuara Dixon. Y es que también ella era una múltiple reina por distintos concursos, entre ellos Miss Gay Nicaragua 2011, que en algún momento pues él había ganado este cetro. Por ello afirman que este es un golpe muy duro para toda la comunidad. También ayudó a nuestra comunidad en el tema de elaborar los trajes, elaborar los trajes de baño, los trajes de noche. Era modista, pero también se dedicaba a la danza, al arte, a la cultura y eso es muy importante. Tenía muchas habilidades y bueno, pues tenemos que seguir su legado. Nosotros vamos a estar haciendo un homenaje. Dios nos preste vida la próxima semana, vamos a organizarlo bien en una de las discotecas de nuestro país. Era una persona muy jovial, muy sociable, quería demostrar el amor hacia las otras personas y lo han manifestado con su presencia y con todo el apoyo que miré en el lugar de la casa. Está aquí para consular, está aquí para liberar. De esta forma despidieron a Ángel Jonathan o Yasuara en el cementerio Milagro de Dios, donde familiares e integrantes de la comunidad trans expresaron que su recuerdo vivirá eternamente y que próximamente preparan un homenaje póstumo. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV Quiero mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.